Hola, buenas noches. ¿Cómo andan chicos? Mi nombre es Marcelo y acá estoy con mi amigo Iván haciendo un franco a la parrilla. ¿Qué estamos haciendo, Iván? Pollo a la parrilla. Franco. Franco. Franco a la parrilla. Ahí les vamos a mostrar estilo argentino, ¿no? Bien argentino, miren chicos. Estilo brasilero. Así que era para mostrarles lo que estamos haciendo hoy, un pollito franco a la parrilla y bueno, y contarles una novedad que voy a hacer la semana que viene, que ahora se lo voy a contar. Esto está buenísimo, ¿eh? Estamos haciendo ahí. No se te va a quemar, ¿no Iván? Mira. Pollos a la brasas. Ahora, después les vamos a mostrar el chimichurri que le vamos a echar, ¿no Iván? El chimichurri especial, hecho por un argentino. Eh, todo, todo, ok. Ya mi esposa, recién llegada a la Argentina. Hola. ¿Cómo se llama señora Tapia? Verónica. Verónica, recién llegada a la Argentina, acá está mi amigo Iván. Así que tienen... Y viene mi señora ahí. ¿Está aquí? Hola gente. La agarramos justo. ¿Qué va a hacer, flaca? Debe decirle ya que me escapen los agujeritos. Bueno chicos, un fin de semana acá en familia con los Tapia, haciendo un asado franco a la parrilla. Unos choris, estilo argentino. Así que bueno. Así que vamos a ver lo que pasa chicos, eh. Lo hablamos. Seguimos acá chicos con Iván. Que vamos a dar vuelta el frango. Ahí le damos vuelta el frango. Se ve bien eso, eh. Vamos a ver cómo sale, ¿no? ¿Qué opina usted señor cocinero? Todo lo que pasa. Voy a dar vuelta el otro frango. Epa. ¿Le va a mandar el chimichurri? Vamos a poner un poquito de chimichurri. El secreto argentino, ¿no? Que es esto. ¿Qué contiene este chimichurri señor? Es un secreto. Secreto cocinero. Culinaria. Culinaria, a ver, muestralo. Ahí. Uh, qué rico. Y eso se le... Se le pone al frango. Y después, eso le agarra el gusto, ¿no? Un gustito. Óchimo. Óchimo. Perdón nuestro portugués, pero bueno. Vos se nos fala portugués. Vamos a tratar de falar. Pero bueno, chicos. Estoy estudiando yo, ¿eh? Estoy estudiando. A ver acá la señora Tapia y la... Y Mariana. Se ríen porque no se va a hablar el portugués. ¿Qué tiene que decir? ¿Fala vos portugués? ¿Quién quiere que fale el portugués? A ver. Fala lo que usted quiera. Óchimo. 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 Vamos a hacer un video diciendo las cosas... 20 cosas diferentes de Brasil y Argentina. ¿Cómo se dicen, no? Así es. Pero no conmigo, con otra chica. ¿Eh? Después le vamos a mostrar quién es. Muy bien. El señor se gastó todo el chimichurri que yo quería poner un poco, pero bueno, no importa. ¿Eh? 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 A ver cómo está esto. Miren, chicos. ¿Qué funciona? La chiquitita. Mmm, qué rico. Franco a la parrilla. Con el chimichurri argentino. Así que bueno, chicos. Voy a mostrar un poquito. Voy a mostrar un poquito, va a ser cortito el video, porque acá podemos cocinar y hacerlo. Ahora lo vamos a bajar a las brasas que hicimos acá. Voy a mostrar las brasas y que se vaya haciendo lentamente. ¿Eh? Así que bueno, vamos a ver. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Estoy acá con la señora Tapia y Mariana. Que estamos acá debatiendo cosas como se dicen en Argentina y como se dicen acá. Yo lo voy a decir en español y Mariana lo va a decir en portugués. Vamos primero. Primero. ¿Qué es esto? ¿Cómo era? Un morrón, boludo. Esto es un morrón. ¿Y cómo se dice acá? Pimiento. Pimiento. Pimiento vermelio. Vermelio. Vos agarrá eso. En Argentina esto se llama manzana. ¿Y acá? A manzá. Muy bien. El otro. El siguiente, flaca. Eso. Acá en la Argentina le decimos limón. ¿Y acá en Brasil? Limón italiano. ¿Qué es esto? Eso en Argentina, papa. Y acá en Brasil, batata. Siguiente. Tomate. ¿Y en Brasil? Tomate. Tomate. ¿Qué? Ah, guaraná. ¿Cómo se dice? De vuelta. Guaraná. ¿Eso es guaraná? Sí. ¿Y en Argentina? Guaraná. Guaraná. Bueno. Esas. Poquitas cosas. Que después vamos a hacer un video. Si les gusta vamos a decir más cosas. Así se ríen más de nuestro portugués. Esas. Iván. Está paseando por ahí. Está ótimo. 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 A ver cómo va eso. Sacar la tapita así vemos. Haciendo el asado. ¿Cómo va quedando eso? Todavía no entiendo por qué lo hacía. El frango. ¿Lo puede sacar un poquito para afuera para ver? Un poquito nomás. Esas. Miren chicos cómo está quedando. Está buenísimo esto. Muy bueno. Así que bueno. Dale nomás. Dale nomás. Está quedando bueno. La señora Tapia. Muy tocó. La señora Tapia no habla mucho. Bueno. Así que. Vamos a ver qué hacemos. ¿Todo bien vos? Todo óptimo. Y así como queda el pollo. Toca. ¿Ve? Ahora vamos a dar vuelta a ese. Óptimo. Dale nomás. La cara de serio de Iván. No pasa. Eso está buenísimo. Está muy rico. Y ya está ¿no? Casi. Sí, ya está. No está que no. ¿Cómo está? ¿La frase? Óptimo. Óptimo. Y la flaca tiene pan mirá. Tiene hambre digo. No, y todo gustoso. Así en la Tapia. Cada risa hace la Tapia. Bueno, lo vamos a poner de vuelta y ya está ¿no? Hay que poner la mesa nomás. La mesa no. Bueno. Bueno. La? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.